La playa es una playa de la playa Antes de ese video a... a Luis Carlos... Luis Carlos no conoce esta playa Claro, Luis Carlos vino muchas veces aquí Porque parece que no estaba tan bonita No, por eso... yo vine anteriormente... La Grabbertura La Grabbertura La Grabbertura Recide en color Aquí La Abrocos La Grabbertura La Grabbertura Informes Por lo menos Con Jay Con Paradís Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.